Hola, mi nombre es Javier Napán y vamos a hablar el día de hoy acerca de los comandos DML. Vamos a hablar más específicamente del comando Insert. Primero que nada vamos a determinar qué cosa es DML, qué significa DML. DML significa Data Manipulation Language, que traducido en español significa Lenguaje de Manipulación de Datos. Este contexto, este lenguaje, lo que hace es agrupar una serie de comandos para poder operar, manipular datos, precisamente, de las tablas que están almacenadas en una base de datos. Ahora, ¿cuáles son los comandos DML que presenta SQL? Son cuatro, el Insert, para poder insertar registros en la tabla de datos, Update para la actualización, Delete para la eliminación de registros, y Select para lo que corresponde a consultas. Nosotros lo que vamos a hablar es, en esta oportunidad, del comando Insert. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo se ingresan datos a una tabla? ¿No? Para ir directamente al tema, ¿no? ¿Cómo se ingresan datos a una tabla? En realidad, no es muy complicado el tema, ¿no? Es totalmente sencillo. Vamos a ver eso en una demo que, a continuación, vamos a presentar. Bien, aquí tenemos un script ya elaborado, para poder dar tiempo con el tema del video. Primero que nada, yo tengo una base de datos, ¿no? Una base de datos que he creado para este fin, que se llama VDTestDML, ¿no? Una base de datos para hacer pruebas con los comandos DML. He creado algunas tablitas, ¿no? Algunas tablitas que lo vamos a ir viendo en esta parte. Lo primero que nada, antes que nada, voy a tener que abrir mi base de datos, ¿no? Con este comando. Para poder visualizar, bueno, obviamente para poder hacer las operaciones, ¿no? De las tablas que están alojadas en esta base de datos. Ejecuto. Ya está bien, está activa la base de datos. Entonces, lo que voy a ver es todos los objetos tablas que están almacenados en ella, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cuáles son los objetos tablas que están alojados. Y ahí tenemos, ¿no? Son cuatro tablitas que estoy presentando, ¿no? Región, proveedor, cliente y empleado. Cada una de estas tablas están almacenadas en un esquema determinado, que ahorita los voy a ir indicando. Bien. Entonces, vamos ahora a comenzar a llenar datos. Y hay una recomendación muy importante que es bueno tomar en cuenta. Que cada vez que vas a manipular datos, y sobre todo datos de tipo fecha, hay que hacer un tema de configuración para poder adecuarlo al formato que nosotros estamos acostumbrados a manipular. Que es el formato de día, mes y año. ¿No? Y eso lo hago a través de este comando que se llama setDateFormatDMI. ¿No? Día, date, month, year. Día, mes y año. ¿No? Entonces, acá configuro. Entonces, ahora sí yo puedo manipular las fechas, ¿no? En ese formato, como estamos nosotros acostumbrados. Bien. Primero que nada, vamos a ver cuál es la estructura de nuestra tabla en mención. Voy a trabajar con la tabla región, que está en el esquema marketing. Entonces, voy a ejecutar el procedimiento que se llama spgel, para visualizar la estructura de esa tabla. ¿No? Entonces, vamos a visualizar la estructura de la tabla. ¿No? Y aquí tengo, en esta parte, en esta parte, tengo la información de la estructura. ¿No? Por ejemplo, salen los campos. ¿No? Son tres campos. ID región, nombre y fecha de apertura de la región. ¿No? Hay una que otra restricción. Hay una restricción que es de tipo... Hay un índice. Obviamente, lo que era una llave primaria y un índice. Acá está la llave primaria. ¿No? Que es el campo región. ID región. Y también tengo un valor, una restricción de tipo default. Que es, para el campo, precisamente, fecha de apertura. ¿No? Ahí está, para el campo fecha de apertura. Cuyo valor va a ser in-depth day. ¿No? Y hay que crear un valor por default y una restricción. Una restricción de primary key y una restricción de default. ¿No? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ingresar datos bajo ese escenario. ¿No? Entonces, voy a ingresar, por ejemplo, de esta manera. Directamente, le digo, inserto en el esquema marketing, la tabla región, los valores. Y acá le estoy ingresando los valores. ¿No? Estoy ingresando en el orden que están establecidos en los campos. ¿No? Estaba código, estaba nombre de la región y estaba la fecha de apertura. ¿No? Yo ingreso de esa manera, en ese orden, con el cual se creó la base, la tabla de datos. Y ejecuto. ¿No? Acabo de insertar mi primer registro. ¿No? Es una forma de ingresar registros individuales. ¿No? También puedo ingresar de esta manera. ¿No? De esta manera, yo voy a ingresar, en este caso, dos campos. ¿Y por qué dos campos? Te voy a explicar un poco acá con el, con este, el explorador, en el explorador de SQL. El explorador de objetos. En la tabla región, son tres campos, precisamente. Pero de los tres campos, los dos primeros son obligatorios y la fecha de apertura es opcional. Entonces, por eso, en este, en este ejemplo, estoy omitiendo el campo fecha de apertura. ¿No? Los campos son los que voy a llenar. ¿No? Y los valores son estos. ¿No? R02, el segundo código, y la región sur. ¿No? Entonces, selecciono esto también y lo ejecuto. Ya tengo otra fila insertada en esta tabla de datos. ¿No? Vamos a visualizarlo. Recordemos que la primera fila, ingresé, el primer registro, ingresé con los tres datos. El 21 de febrero del 2001. Y acá no ingresé ninguna fecha. Acá solamente ingresé estos dos datos. Pero vamos a visualizarlo para que ustedes puedan ver y darse cuenta que es lo que ha ocurrido. Como ustedes podrán ver, todos los datos están ingresados. ¿No? Todos los datos están ingresados. En el caso del código, ¿no? Están los códigos, el nombre, y la fecha de apertura. El primero, claro, está la fecha. La fecha que yo ingresé, 21 de febrero del 2001. Pero en el segundo ejemplo, en este de acá, yo ingresé fecha. Sin embargo, aparece una, ¿no? Entonces, esta es precisamente una clara demostración de lo que hace el valor default. La restricción default, ¿no? Lo que se ha hecho acá es precisamente almacenar, ¿no? El valor por defecto que está configurado cuando se omite ese campo. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ingresar, no solamente un registro, sino voy a ingresar más de un registro. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, estoy ingresando al registro 3, 4, 5, ¿no? Este o este centro. Y voy a asumir, en este caso, el valor por default, ¿no? Entonces, yo cuando inserto esto, se va a insertar. Y cuando yo visualizo, bueno, las fechas que va a alojarse acá son las fechas que está configurado en el valor predeterminado, ¿no? Ahí está, 5 de 9 de 2016, la fecha del sistema. ¿Ok? Bien, entonces, en esta parte, lo que hemos visto ha sido cómo ingresar datos o registros, uno por uno o más de uno, en las diferentes formas que hemos podido observar. Bien, ahora vamos a ver otra interrogante. Dice, ¿cómo se ingresan datos a una tabla desde otra tabla de otra base de datos? ¿No? Esto es también bastante funcional en un contexto real, en un escenario real, dado a que normalmente la base de datos que está en producción genera mucha información, muchos datos, datos transaccionales, que al finalizar el día o al finalizar la semana yo no necesito tenerlos, prepararlos para generar reportes, ¿no? Pero a veces eso también puede ser un poco complicado y alterar la base de datos de producción, por lo que me veo obligado a pasar todos los datos de estas tablas transaccionales a otra tabla donde yo puedo tomarme todo el tiempo para analizarla, para procesarla y generar los reportes, ¿no? Entonces, este escenario es totalmente válido, esta pregunta es, a veces podemos entender, ¿no? Para qué complicarnos con este tipo de inserciones, pero sí son muy requeridas, ¿no? En un contexto y escenario real. Bien, vamos a ver la demo de cómo ingresar datos a una tabla desde otra tabla de contenido en otra base de datos. Bien, vamos, estamos acá en SQL, entonces vamos a abrir nuestra base de datos, la que estamos hablando, la que estamos usando, que es la base de datos testdml, que está acá, ¿ok? Abro mi base de datos y yo tengo una tabla, la tabla es la tabla proveedores, está en el esquema logística, si más no me equivoco, acá está, en el esquema logística, tengo la tabla proveedor y esta tabla proveedor tiene estos campos, ¿no? Tiene el campo ID proveedor, nombre proveedor, contacto del proveedor, ciudad y país del proveedor y la información, en este momento está vacía esa tabla, ¿no? Si nosotros visualizamos, esa tabla está completamente vacía. Ya, entonces lo que yo quiero establecer en esta parte es cargar a esta tabla datos que provienen de otra tabla y de otra base de datos. Ya, vamos a comprobar esto primero que no existe, no hay nada, ustedes pueden ver acá, está vacío. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿de dónde voy a jalar la información a esta tabla? Tengo yo una base de datos que se llama Norway, aquí está, y esta base de datos tiene una tabla que se llama suppliers, proveedores, ¿no? Obviamente que esta tabla, hace una tabla de producción, tiene muchos registros, muchos datos, muchos campos y obviamente muchos registros, ¿no? Pero yo no tengo, por ejemplo, teléfono, no tengo código postal, no tengo dirección, o sea, hay datos que demasían, yo no lo voy a, no lo tengo, ¿no? En mi tabla, si ustedes revisan nuevamente los campos acá, apenas tengo dos, cuatro, cinco campos. Entonces, ¿cómo hago yo para insertar los datos de esta tabla, ¿no? Hacia esta otra, que son de diferentes campos. El tema es sencillo, ¿no? Lo que yo tengo que ver acá es lo que me interesa de la otra tabla. De la otra tabla me interesa solamente esto, ¿no? El ID, el nombre, el contacto, la ciudad y el país. Quiero mencionar que en esta tabla proveedor, el ID es un campo de tipo IN y también es Identity. O sea, al ser IN Identity, este campo pasa a ser de solo lectura. Eso quiere decir que yo no voy a ingresar ningún dato, porque esto se va a generar automáticamente. Entonces, lo único que yo necesito ingresar son estos cuatro datos, nada más. El nombre del proveedor, que en este caso es Company Name, el contacto, la ciudad y el país, que acá está el Contact Name, City y Country, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se trabaja esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es obtener los datos. Y para obtener los datos, hago el Select, ¿no? ¿De dónde voy a obtener los datos? Los datos los voy a obtener de la base de datos Norwin. Primero, digamos, la secuencia del nombre es base de datos, punto, esquema, está en el esquema DBO y tabla. La tabla se llama Suppliers, ¿no? Y acá coloco la lista de campos que me interesan. El ID no, le dije porque el ID se iba a generar automáticamente. Entonces, lo que voy a hacer acá es el nombre, ¿no? El nombre del proveedor, perdón, es Company Name, disculpen. Company Name, ahí está. Necesito también información del contacto, Contact Name. Necesito información de la ciudad, City. Y necesito información del país, Country. ¿No? Listo. Entonces, esa es la información que yo voy a extraer de la otra tabla y que voy a almacenar en la tabla proveedor de la otra base de datos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esa parte, ¿no? En esa parte, lo que voy a hacer es ejecutar para que vean que esos son los datos que a mí me interesan. Estos son los datos que a mí me interesan y que los voy a ingresar a la otra tabla. ¿No? Entonces, ¿cómo hago? Y ahí viene la parte más sencilla. Simplemente le digo, inserta en el esquema Logistic. Tabla proveedor. Lo que has extraído de esta otra tabla. ¿No? Esto es. Este es el comando. Go. Selecciono. Y ejecuto. Ya están 29 filas asociadas en la tabla proveedor. Recuerden que al principio visualicé esto y no había nada. Ahora voy a visualizar. Y ya están los datos. ¿No? Y como podrán ver, se ha generado. Los correlativos, automáticamente. ¿No? Entonces, esta es la respuesta a la pregunta de cómo hago para poder insertar datos que provienen de otra tabla y de otra base. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a absorber otra duda, otra pregunta. ¿No? Es cómo se ingresan registros desde un flat file. ¿Qué es un flat file? Un flat file es un archivo plano, un archivo de texto, un TXT. Y de repente la pregunta es, no, oye, pero ¿a quién se le ocurre tener datos en un blog de notas? Bueno, te explico más o menos el escenario. El escenario se da normalmente cuando nosotros queremos tener información que proceden de sistemas que datan de hace más de 30, 20, 30, hasta 40 años. De los sistemas 36, sistemas 38, que trabajan con COBOL, con RPG. ¿No? Y que son totalmente incompatibles con las plataformas que trabajamos ahora, ¿no? Entonces, este, poder hacer una conexión, no digo que es casi imposible, pero es mucho más tedioso. En forma de arquitectura son totalmente diferentes, mientras que unos trabajan con cintas magnéticas, otros trabajan con disco, o otro tipo de storage. Entonces, el único camino viable para poder tener información desde esa plataforma y poderla yo almacenar en mi base de datos, es que ellos generen un output, ¿no? Generen una salida en un archivo por texto, en un archivo plano, ¿no? Entonces, ya cuando yo lo tengo en el archivo plano, toda la información la tengo en un blog de notas, para mí va a ser mucho más sencillo poderlo ingresar a mi tabla de datos. ¿Ok? Vamos a ver esta demo a continuación. Bien, yo tengo acá en mi disco C, en mi carpeta backup, un archivo que se llama data AS400 cliente. ¿No? Así se llama el archivo, ¿ya? Este archivo, si yo lo abro, va a ver ustedes que tiene esta información, ¿no? Estos datos, ¿no? Ahí tengo ahí datos, códigos, nombres, direcciones y contactos. ¿No? Y cada uno de ellos están separados, cada dato está separado por una coma, ¿no? Y cada registro, obviamente, con cada enter que yo doy, ¿no? Entonces, acá yo puedo precisar que tengo cinco registros. Entonces, ese es el dato que yo pretendo ingresar a mi tabla de SQL Server. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo se hace en SQL para ingresar este dato. Entonces, voy a cerrar primero esto. Ya, y me voy a ir a mi SQL Server. Ok, aquí estoy. Entonces, lo que voy a hacer acá es otra vez abrir mi base de datos test DML. Lo que tenía en ese bloque de datos era información de clientes, ¿no? Era información de clientes. Entonces, voy a acá visualizar, voy a la parte de arriba. Cliente está en el esquema Sales. ¿Ok? Son cuatro campos, precisamente ID, nombre, dirección y contacto. Entonces, lo que voy a hacer acá es un comando que se llama Bulking o Bulking Insert. ¿No? Es bien sencillo el comando. Le dices tú, Bulking Insert. ¿No? Le dices, ¿en dónde vas a insertar? En este caso voy a insertar en el esquema Sales. Tabla Cliente. ¿No? Datos que provienen from, desde, abro apóstrofe. Y le indico acá la ruta. Le dije que estaba en mi disco C. Carpeta Backup. Y el archivo se llama. Por supuesto, ¿cómo se llama el archivo? Acá lo tengo. Voy a copiar mejor esto. Tiene el nombre del archivo. Con extensión TXT, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos de que el archivo es data de AS400 de los clientes, ¿no? TXT. Además, tengo que agregar acá algunas opciones. Por ejemplo, estas opciones son. Una de ellas está referida a cómo se termina la fila. El Road Terminator. O sea, cómo termina cada registro. Y les dije que cada registro se termina con un Enter, ¿no? Pasa al otro registro con un Enter. Entonces, le digo, va a ser igual a un Enter, ¿no? Lo que yo procese con un Enter. Entonces, el Enter se representa con un Backslash N. Pero también le tengo que indicar cómo termina cada campo, ¿no? Entonces, acá le pongo Fill Terminator. Entonces, en el Fill Terminator le digo que cada campo se separa por una coma. ¿No? Y ahí está el comando. ¿Listo? Ahí está el comando. Acá voy a arreglar el tema del backup. Estaba mal escrito. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Voy a ejecutar. Para poder cargar todos los datos. En este caso, son los cinco registros. Ya están procesados e ingresados a la tabla cliente. ¿Ok? Vamos a comprobar. Hago un Select. Asterico from. Sales. Perdón. Sales.TVClient. ¿Listo? Ahí está. Ejecuto. Y ahí están los datos, ¿no? Están los códigos, los nombres, las direcciones. Y contacto, ¿no? Ahorita se ve, ¿no? Bien bonito. Son cinco registros. Pero en el contexto real, pues son miles y cientos de miles de registros que se hace con esta operación. ¿No? Es bastante útil. Ténganlo por seguro que cuando ustedes lleguen a un momento a trabajar, van a utilizar y van a aplicar bastante este tema de los bulking. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a ver otro interrogante, ¿no? ¿Cómo se ingresan registros desde un Excel File? Porque también hay ese escenario en el que la mayoría de áreas o procesos de negocio gestionan toda su información en archivos Excel. Entonces, cuando quiero yo generar de repente un tipo de reporte o hacer un proceso, un análisis, sobre todo un tema de análisis, para todo el tema de inteligencia y negocio, tengo que pasarlo pues a SQL Server. Entonces, ¿cómo hago para pasar o insertar datos desde un Excel File hacia mi tabla de datos de SQL Server? Vamos a ver en este escenario. Vamos a ver en este escenario. Primero que nada, yo tengo un archivito de Excel, precisamente también en la carpeta Backup, que se llama Datos. Yo tengo en realidad dos archivos, ¿no? Un Datos y tengo otro que es DatosXLS. Por acá lo debo tener también. Acá está. ¿No? XLSX y el otro es XLS. Voy a trabajar con este dato. La data es igual, sino son dos formatos diferentes. Luego te voy a explicar por qué. Bueno, está cargando en este momento el archivo, para que puedan ustedes visualizar. Lo que contiene son datos de los empleados. Donde está código, nombre, apellido y sueldo. Ahí está la información. Entonces, estos datos yo los quiero almacenar en mi tabla de SQL Server. Voy a cerrar esto y me voy a ir a mi Excel, a mi SQL Server. Acá tengo una script preparado. No sé si te tengo que establecer esto. No sé si te tengo que establecer esto. Hay unos pasos. He preparado con algunos pasos, porque para poder hacer este proceso yo tengo que hacer primero una configuración. Sobre todo para todo el tema de las opciones y de las distribuciones de los queries que tienen que estar habilitados. Ambos tienen que estar habilitados. Entonces, yo utilizo el procedimiento SP Configure y lo reconfiguro para no reiniciar la instancia y pueda yo realizar este proceso. Voy a comenzar a hacer este primer paso. Me pide otra vez conectarme. Y ya lo tenía en uno. Lo estoy otra vez poniendo en uno. Por default siempre está en cero. Está desactivado. Entonces, tengo que activarlo. Por eso ya lo tenía en uno. En su momento hice una prueba. Ya lo tenía en uno. Y es muy probable que esto también ya lo tenga habilitado. Sí, ya lo tenía habilitado también. Pero no está de más volver a ejecutar el comando. Bien, una vez hecha la configuración previa, necesaria, para poder hacer la inserción de los datos desde el Excel File. Vamos a ver cómo se trabaja este tema. Primero que nada, les voy a comentar que para trascender los procesos o las inserciones de datos de Excel, del Office, se trabaja con los proveedores. Dos proveedores. Digo dos proveedores porque el Office ha pasado por diferentes versiones. Hay una versión que va hasta el Office 2003, que trabaja el Microsoft Jet, el proveedor de Microsoft Jet. Y hay otro que a partir del 2003 para adelante, 2007, la versión siguiente hasta la actualidad. Es el otro proveedor, que es el proveedor Microsoft Aze OLEDB. Entonces, los dos son OLEDB, pero uno es Jet y el otro es Aze. Esto está para las versiones de Office del 2003, antes del 2003. Y estas son para los, después del 2007, ¿no? 2007 y en adelante. Bueno, es fácil el tema de diferenciación, ¿no? Tú tienes todo lo que son con archivos XLS, los Excel, ¿no? Van a utilizar el Jet. Los que tienen XLSX van a utilizar el ISO LEDB. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo archivos que son XLSX y no tengo este proveedor? Entonces, creo que la respuesta es más obvia, ¿no? Lo que tendría que hacer es que ese archivo tendría que cambiar de formato, grabarlo con el formato XLS para poder utilizar el JetOLEDB. ¿Ok? Yo en este momento tengo el proveedor JetOLEDB, por eso que les hice mención de ese archivo de Excel en ese formato. Porque es lo que tengo, ¿no? Lo que utilizo. Ahora, acá se va a hablar... Este es conocido por todos ustedes, ¿no? Lo que no es conocido de repente es este OpenRowSet, ¿no? Es una función que nos va a permitir, precisamente, conectarnos a través de este proveedor con el archivo de Excel y, más específicamente, con la hoja de datos de ese Excel para poder jalar la información. ¿Ok? Entonces, acá ya lo tengo ya elaborado, el Microsoft JetOLEDB 4.0, que es el proveedor. Este es el nombre de la aplicación, Excel. Y este es el nombre del libro, del archivo, con el que yo les enseñé hace un momento. Y esta es la hoja donde se encuentran los datos. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto esto, voy a visualizar, ¿no? Los datos que están almacenados, ¿no? Los de los empleados, que yo les había mostrado hace un momento. Entonces, esto yo lo quiero insertar a mi tabla empleado, que está en el esquema recursos humanos de la base de datos test.dml, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es abrir mi base de datos test.dml, ¿ok? Ahí está. Y lo ejecuto. Ya está. Para salir de duda, voy a ejecutar la consulta de esa tabla, la tabla de recursos humanos. Y el esquema de recursos humanos se llama tv empleado. Ahí está. Para que vean que está absolutamente vacío. No hay nada. Entonces, voy a llenar a esta tabla, lo voy a llenar datos. ¿Cuáles? Los que provienen de Excel. Supuestamente, esto me jala todos los datos de Excel. Entonces, lo único que hago es lo que tú ya sabes, que es lo que va fácil, ¿no? Rxerrrh.tabla empleado. Aparece ahí. Y nada más. Eso es todo. Seleccionas y ejecutas. Y ya están todas las filas insertadas. Vuelves a ejecutar esto. Y ahora vas a ver los registros que estaban en Excel. Ahora ya lo tienes en tu tabla de datos. ¿Ok? Entonces, es totalmente práctico. Vuelvo a repetir que esto lo tendrías que usar. La misma figura tendrías que usar, ¿no? Siempre y cuando, siempre y cuando, tengas este proveedor puesto, ¿no? Tienes el proveedor y tus archivos son formatos XLSX. ¿No? Esa es la única diferencia. ¿Bien? Espero que el video haya sido de mucha ayuda. ¿No? Sobre todo para que ustedes lo puedan aplicar. En su vida académica y también en la vida profesional. Porque este es bastante, como le vuelvo a decir, utilizado, pues, en un contexto y en un escenario real. ¿Bien? Entonces, este es todo por hoy. Este pequeño video del comando insert. Espero que haya sido de su agrado. Y espero sus comentarios y sus suscripciones en mi canal. Será hasta una próxima oportunidad. Chau.